Vamos a hacer paella de quinoa. Aprovechando que la quinoa se encuentra ya en cualquier supermercado y que con el tiempo se va a ir abaratando, pues vamos a hacer una paella de quinoa muy sencilla, simplemente con verduras y con unos ingredientes muy sencillos. Aquí tengo ya preparado lo que voy a utilizar, por un lado por cada persona 50 gramos de quinoa, yo como voy a hacer en una sartencita pequeña para una sola ración pues tengo mis 50 gramos de quinoa que he pasado por el lavado convenientemente bajo el grifo y de verduras pues únicamente tengo brócoli y judías verdes que son congeladas, las he cocido, están ya cocidas, como voy a hacer nada más que una dosis pues poquita cantidad y pimiento rojo y verde, azafrán y para adornarlo, pimiento, pimientos asados en tiras y un huevo duro para adornar la paella. Pues, ah y el caldo que voy a utilizar para la paella es el caldo de haber hervido las verduras congeladas. Le he echado un poquito de sal y luego ya rectifico cuando vaya a hacer la paella. Pues vamos a empezar. Pongo en la sartén un poquito de aceite de oliva virgen y como voy a hacer solamente para una ración, 50 gramos de quinoa, pues voy a poner muy poquito pimiento rojo y verde, que para hacerlo más rápido los utilizo también congelados. Si ustedes quieren, pues simplemente los pican, los trocean finitos, pimiento solamente, pimiento rojo y verde, y lo pongo al fuego hasta que queden bien pochaditos. Bueno, pues esperamos a que los pimientos cortaditos queden bien pochaditos. Bueno, una vez que están bien pochaditos los pimientos, yo he medido 150 gramos por cada 50 gramos de quinoa, 150 gramos de caldo y simplemente los añado a los pimientos pochaditos, pongo el fuego más vivo, y el caldo que me sobra, por si acaso, lo pongo a calentar por si lo necesitara. Y una vez que esté hirviendo los pimientos que estaban pochaditos, una vez que estén hirviendo, la quinoa, le añado la quinoa, previamente lavada, y no llegó la quinoa. Aproximadamente la voy a, la vamos a tener aproximadamente 20 minutos. Empiezo a contar el tiempo, de reloj aproximadamente 20 minutos. Las judías, como es muy pequeñito la quinoa que estoy haciendo, voy a partirlas un poco, voy a trocearlas, las verduras, no las judías, perdón, las verduras las troceo un poquito, pero simplemente porque la paella que estoy haciendo es una sola ración es muy pequeñita, y por eso esa es la razón de que las trocees, no las queda hermosas, y se la añado, le añadimos, le añadimos las verduras. Una vez que le he añadido las verduras bajo el fuego, le voy a cocear un fuego un poquito más lento, y le añado un sobre, esto vale para dos raciones o tres, pero bueno, yo como voy a hacer una sola, se lo voy a añadir a esto, y añadimos un sobrecito de azafrán en polvo. Azafrán, nada de colorante para paella, ni azafrán en polvo, a mí me gusta mucho más, lo muevo un poco, para que se mezcle bien el azafrán, el azafrán y listo. Bueno, pues prácticamente, tengo lista mi paella, para lo que lo he añadido, es un poco más lento, simplemente espera a que se haga, por si acaso, el caldo que me sobraba, lo voy a poner a calentar, y si me quedara corto, porque tiene que cocer durante unos 20 minutos, si me quedara corto, o me ha quedado corto con el caldo, repito, que le he puesto por 50 gramos de quinoa, le he puesto 150 gramos de caldo, si me quedara corto, pues le añado un poquito, pero un poquito solamente, de caldo, para que la paella quede en su punto, pues nada más, luego cuando termine, pues la vamos a, la vamos a adornar con los pimientos pasados, y con el huevo duro, pues vamos a esperar a que se haga, bueno, han pasado 15 minutos, 16 minutos ya, y yo le he añadido un pelín más de caldo con esta cucharita, para, porque a mí me gusta, que la quinoa esté blandita, y dejarla aproximadamente, unos 20 minutos, bueno, pues ya van 16, depende como le guste, podría estallar, pero yo la voy a dejar, a mí me gusta blandita, la quinoa, y la voy a dejar otros 3 minutitos, bueno, han pasado 19 minutos, bueno, yo le voy a apagar todo, le quito el fuego, y la muevo un poco, no está pegada, o sea que, está bien, yo creo que está ya, en su punto, y ahora simplemente, lo que voy a hacer es que, ahora, la voy a adornar, con el huevo, con el huevo y los pimientos, y la dejo reposar, durante, bueno, pues aproximadamente, durante unos, 5 minutos, 5 minutos, 5, como las paellas normales, la tapo con un pañito, y la dejo reposar, 5 minutos, bueno, bueno, apongo el huevito, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 11 minutos, 2 minutos, luego le voy a poner, Bueno, le pongo el huevito y la tapo con un pañito de cocina y la dejo en reposo durante unos cinco minutos. Pues nada más, hasta las próximas paellas, próximamente haré otra en vez de verduras simplemente de marisco puede hacerse y otra de pollo con conejo. Pues nada más, hasta la próxima receta. Gracias por ver el video.